muy bienvenidos a otro vídeo bueno de estas ofertas de steam vamos con los cuantos juegos que pueden ser interesantes a precio de risa comenzamos con singe estamos ante un bitter up de tortas en el que podemos manejar entre cuatro personajes sólo tiene cooperativa dos personas que está con un 90% de descuento y está a 167 si te gusta este tipo de juegos es más que recomendado tienes una demo para poder probar y lo tienes hasta el 9 de mayo tenéis también en el canal un vídeo de este juego por si os quiere echar bueno pues un vistazo a ver qué os parece continuamos con pato box estamos ante un juego curioso en el que jugamos un boxeador que es un pato con los gráficos un estilo artístico un poco peculiar pero divertido entretenido 85% de descuento a 224 euros lo tenemos está en castellano tuje of the endless es un roguelite de un geodefense yo lo he probado creo que con la versión de play y bueno está en inglés y es un juego de los que engancha tenemos que conseguir escapar de una nave y vamos de sección en sección bueno pues aniquilando y matando todo lo que nos encontremos al camino un juego interesantísimo que también está con un 80 por ciento de descuento a 239 euros lo tenéis script of the necromancer otro roguelite rítmico nos tenemos que mover al ritmo de la música y bueno un juego con reseñas muy muy positivas 80 por ciento de descuento a 2,99 este sí está en castellano bueno es un poco peculiar sobre todo por el tema de que nos tenemos que ver al ritmo de la música yo tengo una oreja frente a la otra muy mal vamos y don dangle un juego de combate táctico en el que tenemos una barra bueno en la que vamos echando para ante para atrás el tiempo la idea es buena pero al final es un ensayo de error no es mal juego tiene reseñas positivas pero bueno su oferta es interesante con un 85 por ciento de descuento a 2 99 se encuentra y está en castellano slave back from hell esto es un juego de plataformas pixelado además puro estilo retro muy muy interesante que está en inglés pero que tiene un descuento también de un 75 por ciento y lo encontramos a 2 99 todo esto está hasta el 9 de mayo o vídeos de x esto es un metro y van ya que si nos echa para atrás los gráficos es muy muy interesante muy retro pero muy muy interesante lo tenemos en el canal lo hemos jugado no lo hemos completado pero puede ser un ojo y lo tenéis con un 80 por ciento de descuento a 359 euros está en castellano creo que no no está en castellano pero es un juego en el que va con pictogramas básicamente con lo cual no hace falta el idioma y bueno una cosita interesante bien es un poco parecido al action verge para que os hagáis una pequeña idea se posee otro metroidvania minimalista muy curioso que probablemente mucha gente lo conozca no tiene un gran descuento un 50 por ciento pero se queda a 4 euros con 0 9 hasta el 9 de mayo también creo que son este poquito una vez 4 hasta la cabas pero es un juego muy gracioso y si os gustan los metros de mania deberías echarle un ojo lo tienes en el canal si quieres verlo 82 años after life esto es otro metro y van ya y este sí que merece la pena es un juego que está con un 75 por ciento de descuento lo encontráis a 419 está en castellano y ojito ojito es una maravilla o está muy bien si te gustan los metro y van ya deep sky retics por él aquí vale que no encontraba este es un este es un juego tipo de juntar que es este que es de que llevas un grupo de exploradores y que es súper es muy muy tocho que es por turnos y que bueno que te matan a la mínima pues bueno un tipo de eso lo que pasa que es más ambientado en el espacio y vamos una nave tenemos que hacer distintas misiones y lo mismo es por cartas lo único que ves no es mal juego lo tenéis en el canal lo hemos estado jugando y lo tenéis con un descuento de un 85 por ciento a 2 con 99 también seguimos con el canyon bueno un pequeño roguelite pixel 2d basado en el oeste una cosa entretenida una cosa divertida una cosa curiosa que también tenéis en el canal y que lo tenéis con un 66 por ciento de descuento a 5 con 0 9 está en castellano y por último nos metemos con ir a tus los of the dead igual que él el donje on dark es que se ha dicho igual que de las naves la única diferencia es que este somos los malos es un juego muy entretenido es un juego diferente está muy bien y lo tenéis con un buen descuento un 80 por ciento y está a 5 99 lo tenéis en castellano bueno pues hasta aquí las cositas que he ido encontrando este creo que también lo tenéis hasta no es que le quedan más solitas este último un día estas son las cositas un poco así que he encontrado que creo que merezcan la pena seguiremos dándole a esto en los videojuegos que sabéis un buen like un buen comentario suscribirse adiós adiós